Bueno, pues ya andamos aquí en la inauguración del Fugu, Singapur, Acuario, Guadalajara. Un saludo para iRiff, muchachos. Saludos. iRiff. iRiff. Se le quedó pegado la borrachera. El hermano de Fernando, asistente en jefe. Julio. Julio qué? Julio Rodríguez. ¿Tienes algún nickname? JCR86. Ah, andele. Fernando de Irafuato, Conan. Conan. Ah, me moda, ¿verdad? Ok. Un diseño del buen Fernando. Todavía falta el mueblecito y toda la cosa, pero vamos empezando. ¿Cuál es tu nickname? No te me vayas, no te me vayas. Gabo. No soy. ¿Tabio no andas en el foro? www.iRiff.com Llegaron unos coralitos, nada más que andan un poquito estresados porque recién llegaron. Tendrán un ratito, parte del sistema biológico. Don Fernando, pues, preséntese con la población. Dirección. Mucho gusto, bienvenidos a Acuario de Singapur. Este, esta es su casa aquí en Guadalajara. Dirección. Asesores, 5524. Colonia. Estoy en Jariñez de Guadalupe, es al lado de la estancia. En el foro verán todos los datos bien. Ok. Seguimos. Pura hospitalidad con nuestro amigo Fernando. Cervecitas, modelos, estrellitas. ¿Ese qué es? Ah, no se alcanza a ver. Hace ratito teníamos Animal Planet. Ya empezó la fiesta. Ahí tenemos ahí. Las madres. Productos Fish and Coral. Que es Marín. También tenemos agua dulce. Ahí voy, ahí voy. Se deja lo mejor para el final. Y bueno, tenemos el plantadito. Con unos neones. Esos son los que montí por Adanae, ¿verdad? Esos son Adanae. Adanae. Saludos para mis amigos de Riff. Ahí estamos viéndolos por aquí. Un saludo para los amigos de Riff. Saludos. ¿Quién eres? Rolos de Colima. Saludos para el presidente Ricardo de Tecomán. Ah, tú ya. Yo ya. Black Jazz, Guadalajara, Jalisco. Saxofonista, borracho, empedernido y tomador. Cofi, un saludo para los amigos de Live Riff, güey. Te estoy tomando de arriba para abajo, no te angusties. Enséñale la pata. La panza. La pata. Le desconchaba la patita, la patita desconchabadita. Memo, tomando coca, es el chofer oficial. Real, ferro, otro saludo para los amigos. Yo tomando coca también. Salud. Ah, es bien borracho. Saludos para los amigos de Riff, güey. Salud. Dirección otra vez. Los espero. La dirección la voy a poner en el foro, pero los tracks la semana que viene van a estar ahí ya puestos para que todos escojan el suyo. La dirección otra vez. Asesores, 5524. Colonia. Jardines, Guadalupe. Estamos a una cuadra, Rafael Sancho. A la vuelta de Atlantis. Saludos. Saludos.